La Coordinación Académica de la Región Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta con alrededor de mil alumnos, a los cuales proyectar ofrecer, además de su formación académica, un acercamiento con el arte y la cultura. Ana Paula Salinas, Coordinadora de Arte y Cultura de la Coordinación Académica de la Región Altiplano, detalló sobre esta iniciativa. En cuestión de divulgación del arte, estamos tratando de proponer algunos artistas, algunas iniciativas propias del campus, de los alumnos, de maestros, y tratar de que se haga una integración entre la formación académica de los alumnos y que el espacio como tal, la COARA, pueda darles esta propuesta, tanto de conciertos, exposiciones, talleres, salas de lectura, etc., que muchas veces atienden necesariamente a los alumnos, pero también se puedan abrir a los municipios que atiende el campus altiplano, que van desde La Paz, Cedral, Charcas, y entonces poder difundir a estos municipios cualquier propuesta que se haga ahí en la coordinación. Según la Coordinadora, existen dos aniversarios a través de las cuales se pretende fortalecer la divulgación del arte, el de la primera piedra, que es en el mes de febrero, y el de inicio de clases, que es en septiembre. Tratando de arraigar y posicionar estos dos eventos como momentos en el que esta área pueda tener, tanto presupuestalmente, tanto organizativamente y con los alumnos, una mayor cantidad de eventos culturales, porque se hacen eventos, hay muchísimos congresos, conferencias en torno a las carreras, pero que en estos dos momentos pueda haber una propuesta más cultural. Salinas detalló que aunque no tiene un espacio definido dentro de las instalaciones del CUARA, para realizar actividades, han podido resolverlo. Se han adaptado, el campus la verdad es muy bonito, como la mayoría de los campus de la universidad, entonces hemos logrado adaptar ciertos espacios, sin embargo, pues tenemos muy buena relación, por ejemplo, con el Teatro del Pilar de Villa de la Paz, o con el Teatro Otón, que pertenece al municipio de Matehuala, que nos facilitan también cuando el evento lo requiere. Entonces, hay unos proyectos ahí en el campus, en el que se pretenden generar espacios que sean multidisciplinarios, y en donde podamos también acercar otro tipo de eventos, que por necesidad climatológica y tal, hemos tenido que mover a los teatros, pero para tratar de que el campus sea un escenario y llegue más gente. Finalmente, Ana Paula Salinas refirió que sería importante que la CUARA tenga una agenda semestral o anual de actividades artísticas, que sea simultánea entre las demás coordinaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.